La madre peregrina, señora desde ti, tus hijos musiqueros en las fiestas reunidos antes de alzar su canto se inclinan ante ti. Venimos con el cuero curtido por la vida y en el alma un avío, que es nuestra tradición, que dice que las cosas son para ser usadas, que el hombre es un hermano y Dios es el Señor. Por eso te pedimos madre la esperanza, bendice a los amigos que se encuentran aquí, bendice nuestras voces, bendice nuestra fiesta y alumbranos la senda, señora de Itatí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!